Os tengo que agradecer a todos el pedazo de fiestas que hemos tenido. Lo primero, al pueblo de Leganés. Os habéis portado de manera espectacular. No ha habido casi incidentes en estas fiestas. Y de verdad, me siento muy orgulloso de todos vosotros como alcalde de la ciudad. Y por supuesto quiero agradecer la profesionalidad de todos los trabajadores municipales. Empezando por la Concejalía de Festejos, donde los técnicos han estado a la altura, con su concejal también a la cabeza. También, por supuesto, la Policía Local, también con su concejal a la cabeza. Han hecho una labor espectacular en colaboración tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional. Pero no me quiero olvidar tampoco del resto de los servicios municipales que han estado prestando servicio. Todas las mañanas nos han limpiado las calles para que pudiésemos seguir disfrutando de ellas. Con lo cual, la Concejalía de Medio Ambiente también me quiero acordar de todos los trabajadores de esa Concejalía. Y por supuesto también de la Concejalía de Mantenimiento, que cuando ha habido cualquier tipo de empercance, han estado a la altura para salvar la situación. Así que muchas gracias a todos y el año que viene nos volvemos a ver en la fiesta de Butarque del 2024.